La de Merce, Sin Perce Dale no se atimida, rompe abusadora, con la batidora Dale no se atimida, rompe abusadora, con la batidora Ronca, matinadora, tu con tu traje seductora Los macho azora, provocadora La nena de los nenes, la abusadora, los descontrola Si rola, no la quiebre, ninguno la soba No tiene en la bomba, comprendo, prende y traje A ninguno le afloba Aparte de tu cuerpo canto abusadora Llevo tiempo chequeando, contando las horas Esperando el momento que comience con la batidora Bailadora, rompe suelo, destructora Con esa maquinita marea cualquiera Es chula, cualquiera se lleva al que quiera Cara de ángel como si no supiera Te duermes en la paja y con el cuerpo te enreda Yeah, yeah, yeah Rompe suelo abusadora No seas tímida, no seas tímida Abusate con la batidora Yeah, yeah, yeah Rompe el suelo abusadora No seas tímida Y alguien más aquí con la batidora Ay, dale, no seas tímida Rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Ay, no seas tímida Rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora La batidora, la batidora La batidora, la batidora, batidora, batidora La batidora, la batidora Y alguien más aquí con la batidora Sorprenderme, dale, rompe a Checa como las otras se pompean Le gusta que las vean Coqueta jamás que se abastea Raza con la pista y se anduquea Con la batidora Vuelve loco a los hombres abusadora Quiere de mi trompa Quiere que el suelo rompa Coqueta, báteme con su inseñora Dale, no seas tímida Rompe abusadora Con la batidora Dale, no seas tímida Rompe abusadora Con la batidora Dale, no seas tímida Rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Ay, no seas tímida Rompe abusadora Rompe el suelo con la batidora Dale, merci Sin verse Pa' que puedan moverse Dale, merci Sin verse Pa' que puedan moverse Y haga el maqui, sin verse, pa' que puedan moverse Sin verse, pa' que puedan moverse Gracias pa'l te par, gracias pa'l te par, gracias pa'l te par ¿Qué tú dices? ¡Que no se puede! Aquí seguimos nosotros, lo que menos tú te esperabas El primer escenario, Noriega y el Majeste ¡Que no se puede! ¡Que no se puede!